Ay, Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de pijibay, mi pasión se enterra en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva lastre y frucita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. Bienvenidos, amigos televidentes, a una edición más de su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir, un placer estar de nuevo en sus hogares. Hoy les tengo una revista muy especial dedicada a todos ustedes y les quiero dedicar un video musical. A ver, cara negra, me tenés cansada, aburrida, hastiada de que me llegué después de las 9. Voy a tener que tomar una decisión. Y llegaron los príncipes de la cumbia. Yo soy cansada de vivir abandonada, miedo que tú no vas a andar de vacilón. Mírame, osito, que no estoy tan amolada, ya que en mi pecho para dar hay mucho amor. No creas que voy a hacerte un drama con mis celos, pero ya es bien que se acabó esta situación. Hoy con coraje y dignidad yo me revelo, y a mi problema voy a darle solución. Desto yo en la casa hay luna de pie. Estés o no estés, estés o no estés. Se toma copita y se arrulla el nene. Estés o no estés, estés o no estés. Desde hoy usaré mi batica rabona. Estés o no estés, estés o no estés. Me pondré romántica y muy querendo. Estés o no estés, estés o no estés. No te sorprendes al llegar de madrugada, notas que en mi alma la tristeza se borró. Soy hervidito, por favor no digas nada. No soy la niña que su dedo se chupó. Estoy en la casa, se comió a tu bebé. Estés o no estés, estés o no estés. Hoy brindo mis besos que saben a mí. Estés o no estés, estés o no estés. De San Marcos, para la historia. Ahora sí, ya tomé una decisión. Si estás, hay. Y si no estás, también hay. ¿Y con quién? Eso a vos no te importa. ¿Cómo te quedó el ojo? Si estoy o no estoy. Ay, más raro es. ¿Qué archiva la cosa? ¡Échale mis meteles! ¡Qué bonito! Estoy cansada de vivir abandonada. Tienes que tú no vas a andar de vacilón. Mira mi osito que no estoy tan amolada. Ya que en mi pecho para dar hay mucho amor. No creas que voy a hacerte un drama con mis celos. Pero que el viento se acabó la situación. Hoy con coraje y dignidad Dios me reveló. Y a mi problema voy a darle solución. Desde hoy en la casa hay luna de miel. Estés o no estés, estés o no estés. Se toma copita y se arrulla el nene. Estés o no estés, estés o no estés. Desde hoy usaré mi batija rabona. Estés o no estés, estés o no estés. Me pude romántica y muy querendo. Estés o no estés, estés o no estés. No te sorprendas al llegar de madrugada. Notas que en mi alma la tristeza se borró. Soy el ruidito por favor no digas nada. No soy la niña que su dedo se chupó. Estoy en la casa, se comió a los bebés. Estés o no estés, estés o no estés. Hoy brindo mis besos que saben a mí. Estés o no estés, estés o no estés. Desde hoy usaré mi batija rabona. Estés o no estés, estés o no estés. Me pude romántica y muy querendo. Estés o no estés, estés o no estés. Cumbia con sabor a mar y a café. ¡Halao! ¡Puro con el ayegua! ¡Pusión cuatro! Y entonces, ¿en qué quedamos? No, mi amor, no vuelvo a venir después de las nueve. Ocho y cincuenta y nueve, estoy aquí. ¡Hueño! ¡Hasta la próxima, pues! ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos. Por ellos, Escuela de Cristal continúa ofreciéndote una propuesta diferente en educación integral, inclusiva y de calidad, estimulación temprana, seguimiento nutricional, atención psicológica y especial. Nuestras matrículas están abiertas para diferentes modalidades, maternal, preescolar y primaria. Con turnos medios, de ocho de la mañana a doce del mediodía, y turnos completos de ocho de la mañana a tres y treinta de la tarde. Incluimos merienda, almuerzo y material lúdico. Estamos ubicados de la UNI trescientos metros al sur y cien metros al oeste. Contáctanos al veintisiete diecinueve setenta y siete setenta y seis ochenta y cuatro veintisiete noventa y siete cuarenta y dos. Escuela de Cristal, brindando bienestar para la felicidad de tus hijos. Megaboutique, todos los días, algo nuevo. Les ofrece gran variedad de artículos americanos, cristalería, zapatos, ropa para toda la familia, juguetes a los mejores precios con la mejor calidad, brindándoles espacio y comodidad al realizar sus compras. Estamos ubicados de Catedral, una cuadra al sur, Megaboutique número uno, Megaboutique número dos, frente al Super La Segovia, teléfono dos siete trece veintiséis ochenta y nueve, con descuentos todos los días en toda su mercadería. Megaboutique, siempre innovando. Selenys Salon, eleva tu belleza a otro nivel. Ofrece servicios profesionales en todo el ramo de la belleza, con las últimas tendencias en diseño de corte y color. Ofrecemos maquillaje profesional, peinados, tratamientos capilares como queratina y botox, con una variedad de productos profesionales. Para todas las bellas de Nicaragua, ofrecemos ropa, carteras, cosméticos, perfumes americanos y más. Aproveche nuestras promociones. Estamos ubicados de Almacén Sony, una cuadra al sur y media al este. Para cita previa, llamar al dos siete trece sesenta y dos veintiséis ochenta y dos treinta y ocho veintiocho cero nueve. ¡Ay, Nicaragua, Nicaraguita! ¡Ay, Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua! ¡Ay, Nicaragua, Nicaragua! Bueno, amigos televidentes, seguimos en nuestra revista Nicaragua, antes solo por descubrir el segmento Soy Nica, de hecho, orgullosamente nicaragüense, tenemos un invitado de lujo que siempre me encanta entrevistarlo, a don Ricardo Ruiz, de hecho, él es el director de la Cámara de Comercio. Presidente. Ya le cambié director o presidente, casi lo mismo, Ricardo. Casi lo mismo. Casi lo mismo. Presidente de la Cámara de Comercio aquí de la ciudad de Estelí, que nos va a estar hablando de un tema muy importante que a todos nos encanta, las noches de compra. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches, gracias, ¿verdad?, por invitarme a tu programa. Una joven talentosa que vino de León, ¿verdad?, como juez. Sí, sí. Trabaja para el juzgado. Psicóloga. Psicóloga en el juzgado, disculpame, pero también a la misma vez, se está en la carrera de periodista. Sí. Que ha sido excelente y ha dejado su nombre ya aquí en Estelí, con sus famosas entrevistas en todos los sectores. Te felicito, ¿verdad?, de tener gente de otros departamentos siendo pionera aquí en Estelí. Bueno, excelente. Me encanta siempre entrevistar a Ricardo porque, de hecho, tenerlo como presidente en la Cámara de Comercio, queremos que nos hable, Ricardo, sobre las noches de compra que todos esperamos. ¿Cuántas tiendas van a participar, primero? Y, segundo, ¿cómo inició las noches de compra? De hecho, es una historia muy bonita, ¿verdad?, porque es como se ha marcado aquí en Estelí como la ciudad pionera en las noches de compra. Bueno, para contarte un poco, vamos a la edición número 22, 22 aniversario de estar celebrando las noches de compra. Recordá que yo soy nuevo, ¿verdad?, asumí la presidencia. Anteriormente había diferentes presidentes, ¿verdad?, que fueron los pioneros de las noches de compra. Ahí empezaron, en aquel momento cuentan que fueron dos calles las que se iniciaron. Y así, progresivamente, cada año fueron inventando, promoviendo diferentes actividades que hoy, a la fecha de estos últimos años, la noche de compra se ha convertido como ya una tradición en Estelí. Si te fijas, ya no son dos calles, tres, cuando iniciaron los pioneros. Está lleno ahora, todas las calles. Porque uno de los señores que en aquella junta directiva del presidente era este señor Moncar, ¿verdad?, que fue uno de los pioneros, con otro directivo, no recuerdo los nombres. Y hoy que estamos dándole seguimiento, anteriormente fue don Reyes Alfonso, ¿verdad?, y le seguí yo. Y hasta la fecha miramos que ya no son dos calles, son más de 15 calles, del parque infantil hasta el parque central. Toda la calle principal, de hecho, está. Y algunas calles aledañas. Alternas. Alternas. Y sobre todo las cuatro calles del parque. Sí. Entonces, desde ahí, pues, se ha venido promoviendo. Ya nosotros tenemos gente no solo local, sino que vienen de diferentes departamentos y de diferentes países, pues, porque aquí tenemos visitas de todos lados. Turismo. Turismo. Y más o menos se calculaba, ¿verdad?, no tenemos un dato exacto, porque no puedo ser mentiroso, hay gente que te dice que se mueven millones o se mueven miles de personas, pero se calculaban de 25 mil a 30 mil personas que se recrean, porque acuérdate que las noches de compra no solo es promover el comercio formal y el comercio informal, acuérdate que también es una diversión para que todo el año que todos trabajamos, muchas familias se encuentran, se divierten. Acuérdate que nosotros tenemos grupos musicales, mariachi, diferentes... Es una revista total. Sí, diferente, como decirte, artista. Una variedad. De gigantona, de chichero. Entonces, esta es una alegría que aparte que viene a promover la calle, el negocio de la calle central. La avenida central. ¿Verdad? Tanto de tienda, como de abarotería, como comida, como restaurante, como la línea blanca y diferente comercio. Entonces, también viene a ser parte de una diversión, sobre todo el mes de diciembre, que si te fijas, el mes de diciembre es el mes de alegría, de todo. Pues, el mes que todo el mundo quiere verse en familia y de paso cae el desfile hípico y también la fiesta. Noche de fiesta siempre. Y viene el 24 de diciembre y el 31, entonces se trabajó en esa fecha para promover lo que era la economía, sobre todo en el sector comercio. Queremos saber, las tiendas, casi todas están participando, ¿verdad? De las tiendas principales de este ley. Mira, la calle central en años anteriores participan casi el 70, el 80%. Hay gente que te dice yo, ¿para qué si yo no vendo? Tienen su manera de pensar. Pesimista. Pesimista, hay de todo. Hay gente de todo. El mundo, para eso está hecho, vemos personas de todo. Pero yo creo que esta es una oportunidad que nosotros como empresarios, como pequeños, medianos empresarios, recibimos utilidades, ¿verdad? Porque si yo tengo negocios, yo recibo mis utilidades y mis dividendos. Si mi negocio va creciendo, significa que me estoy viendo bien a mí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La Cámara de Comercio y los socios es retribuir, sería la palabra, al pueblo. Si la gente te llegó a comprar y tuviste buenos dividendos, ¿por qué es bueno hacer, promover estas actividades también de diversión? Para tu misma gente. El que te iba a comprar una camisa, el que te compra un par de zapatos, el que te compra en la farmacia, en la ferretería. Entonces, esto también se basa en eso, de que nuestro pueblo tenga alegría. Acordate que los grupos musicales, los mariachis, todo eso tiene su costo. Los juegos pirotécnicos. No hay que descartar también que hay muchas fábricas, hay mucha gente del sector tabaco que les gusta esas actividades, sobre todo al obrero. Aquellos que están trabajando en la zona franca. Una noche de diversión. Es una noche de diversión para todos. Entonces, eso es lo que hacemos, empresarios comprometidos con nuestro pueblo. La población. De hecho, te queremos felicitar y queremos saber también en la noche de compra qué nos va a ofrecer. Porque siempre, año con año, hay sorpresas, hay grupos musicales, hay un derroche. Pero sabemos que este año, de hecho, queremos saber si va a haber algún invitado especial, si va a haber alguna sorpresa para el público. Que, de hecho, ese día se desbordan las calles y toda la gente sale a comprar, de hecho, y a mirar. Sí, vos sabes que hemos pasado por un momento difícil que no hay que tocarlo. Pues, en Nicaragua vivimos unos meses complicados que ya todos los conocemos, ¿verdad? Pero nosotros, como empresa privada, tomamos la decisión, ¿verdad? Y se hicimos una consulta para realizar esta actividad, sobre todo para levantar un poco la venta. La economía. La economía ha estado caída, estuvo caída en esos meses que hubo, que ya sabemos la situación que pasamos. Pero, ¿qué queremos nosotros? Miramos que el comercio se ha caído bastante. Entonces, esta parte, nosotros queremos trabajar con las noches de compra para ahorita que vienen aguinaldos, vacaciones. Ya la empresa, el Estado, yo creo que ya pagó aguinaldo. Sí, ya pagó aguinaldo. Ahora va la empresa privada también que va a haber aguinaldo, va a haber movimiento de dinero, va a haber liquidez. Y queremos aprovechar, así como lo hacen los famosos... Black Friday. Y va a haber Black Friday. Decir, amigo, que va a haber Black Friday, está bien. Bueno, aunque sean Black Friday 50% realista o 30% real, pues va a haber descuentos. Pero hay descuentos. Pero hay descuentos. Hay descuentos. Entonces, yo creo que como estilianos, como nicaragüenses, pequeños, medianos empresarios, tenemos que buscar una manera de sacar adelante, sobre todo, la economía. Posiblemente tengamos a este señor Leitón. Ah, guau. Entonces va a haber cumbia, el rey de la cumbia. El rey de la cumbia, Leitón. Posiblemente estemos en conversación de otros dos grupos musicales muy buenos, ¿verdad? Para que la población se alegre un poco. Y van a haber juegos pirotécnicos. Pero también vamos a tratar de que antes solo hacíamos juegos pirotécnicos en el último sábado. En el último sábado, ahora vamos, es posible que lo hagamos en las dos noches. Porque tiene un costo caro. Los juegos pirotécnicos le cuestan más de 3 mil, 4 mil dólares. Sí, de hecho. Son espectaculares. Tener una noche, hacer este tipo de actividad, tiene un costo. Hay un costo. Y logística. Es decir, logística y más de 400 mil, 500 mil dólares más. Sí, organizarlo todo. Que hay que buscar el dinero, que hay que conseguirlo. De hecho, pues, nosotros hemos estado pidiendo patrocinio a algunas empresas grandes, sobre todo a las industrias del tabaco. Y han apoyado. Algunos que otros, ¿verdad? Hay otros que... Como siempre. Como siempre, pues, que ve que aquí está la mano de obra en este lío. Entonces hay que promover. Hay que retribuir. Hay que retribuir esas grandes utilidades para que también... Claro. ...le quede algo a la población aunque sea la diversión. La diversión, de hecho que sí. El otro punto también que quizás no me lo preguntaste, en la noche de compra empieza... ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo es el inicio? Si no me equivoco, el 9, el sábado 9 de diciembre. ¿Y terminan? Y terminan... Ah, no, no, discúlpeme. El 15, sábado 15, y terminamos el 22 de diciembre. ¿Los hípicos van a estar ahí con la noche de compra? Mira, yo en la hípico no he estado muy, aparte de que son socios, ¿verdad? De la asociación de caballistas, no estoy muy involucrado, pero sí creo que los hípicos lo van a hacer el 16, el 16 de diciembre. Entonces nosotros empezamos, pues, la noche de compra es algo aparte, ¿verdad? Sí, sí. Iniciamos el 15, sábado 15, y la siguiente noche de compra, el 22. El 22. Bueno, excelente. Las grandes expectativas que tienen todos los comerciantes, que la gente se va a desbordar como todas las noches, como todos los diciembre, a comprar. ¿Esa es la expectativa que tienen? Bueno, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Yo no estoy a hablar cosas negativas. De hecho, eso esperamos todos. Pero lo positivo es que esperamos, pues, que contemos que la gente llegue a divertirse, a comprar. Los pequeños comerciantes, el comercio informal, el comercio informal, pues, tenga sus ventas como esperamos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, ya va a haber seguridad, ¿verdad? Ya se está trabajando en una red de seguridad con la policía, con un cuerpo de bomberos, porque también se pueden presentar diferentes tipos de situaciones. Pero vamos a tratar de que todo salga bien, que no vaya a pasar un percance que vaya a afectarnos. Eso esperamos. Y sobre todo, pedirle a Dios que todo salga bien. La dirección, porque en mano de él estamos todos. Claro que sí, te queremos felicitar y sobre todo queremos saber sobre la reina de las noches de compra, que de hecho, siempre hay reina en las noches de compra. Y yo te propuse a Lorena, que es de Nicaragua Modela, mi modelo ganadora. Sí, si vos te fijás, ha sido un poquito complicado por la situación que vivimos en el país. Muchos patrocinadores, ¿verdad?, que nos apoyaban para este evento, no nos dieron respuesta. Muchas empresas como Claro, Movistar, perdón, son empresas que son las que más venden, creo. Porque ahorita la tecnología es la que está de punta. Aquí todo el mundo, el que está comiendo, está con un teléfono. A ver, en aquellos restaurantes que se platiquen, en familia. Las redes sociales, solo en las redes sociales. Es la prioridad, ¿verdad? Y estamos, es preferible, no payes el agua, pero pago la recarga. Sí. Y qué pasa, estas grandes empresas, que son internacionales, deberían de estar apoyando. Claro que sí. Y no nos dieron. Nada. No nos dieron apoyo. ¿Por qué? Porque están bajos de presupuesto. ¿Cómo van a estar bajos de presupuesto? Si estos han sido las empresas más beneficias. Son los que más venden. Son los que más venden. Son los que más venden. Que me diga a mí, claro, y Movistar, que no tienen. Son los que más venden. Son los que más venden. Pero hay otras empresas también que nos han estado dando un aporte significativo. Las fábricas algunas. Esperamos que las que les mandamos cartas aporten, ¿verdad? Porque todos creen que porque la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio tiene un millón de dinero. En una cuenta millonaria. No, este es un esfuerzo que hacemos empresarios, juntas directivas, que aportamos nuestro tiempo para estar organizados. Bueno, entonces, bueno, en la noche de compras esperamos entonces ver a alguna de las chicas bellas, entonces, de reina. En eso estábamos, estábamos contando con las muchachas, ¿verdad? Sí, con Lorena. Es que fue un poco contra el tiempo todo. Sí, claro que sí. O sea, vos viste lo que pasó. Entonces hemos estado trabajando y fue contra el tiempo. Todavía no tenemos definidos. Pero sí es posible que hablemos con las muchachas. Tenemos otra persona también. Tenemos la novia anterior. Pero hay que comprender la situación y lo que queremos es mejorar esto. Claro que sí. Entonces, de hecho, van a haber ahí las chicas guapas siempre, todas de compras. Y, bueno, queremos felicitar y que invites a la población de Estebis para que se desborde a ir a comprar esa noche de compras. Bueno, no me queda más que decirle, ¿verdad? Todo el comercio, la población en general que están invitados para el 15, 22 de diciembre. Al parque central y que disfrutemos en familia. Que tratemos de no, de que no nos cause daño algún, ¿cómo decirte? Que se sientan con seguridad, que estamos trabajando. Ningún temor. Ningún temor y que va a haber seguridad y que tenemos que entrar en esa armonía como familia estiliana. Volvernos a abrazar todo, hombre. Todo esto vino a incomodar y vino a separar amigos, familias. Pero yo creo que es un paso para que comencemos de nuevo una lucha de nuevo de amor, sobre todo en el pueblo de Estelí. Y que nosotros los empresarios nos unamos a sacar adelante a nuestro Estelí. Por supuesto, de hecho Estelí la capital del tabaco y de hecho se pone en el mapa con las noches de compra. Lo queremos felicitar a don Ricardo Ruiz, presidente de la Cámara de Comercio. Y bueno, ese es el mensaje final. Usted está invitado para que se desborde a hacer noches de compra. Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua. Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua. Frente al Súper La Segovia. Teléfono 2713 2689. Con descuentos todos los días en toda su mercadería. Megaboutique, siempre innovando. Seleni Salon, eleva tu belleza a otro nivel. Ofrece servicios profesionales en todo el ramo de la belleza, con las últimas tendencias en diseño de corte y color. Ofrecemos maquillaje profesional, peinados, tratamientos capilares como queratina y botox, con una variedad de productos profesionales. Para todas las bellas de Nicaragua, ofrecemos ropa, carteras, cosméticos, perfumes americanos y más. Aproveche nuestras promociones. Estamos ubicados de Almacén Sony, una cuadra al sur y media al este. Para cita previa, llamar al 2713 6226 8238 2809. Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos. Por ellos, Escuela de Cristal continúa ofreciéndote una propuesta diferente en educación integral, inclusiva y de calidad. Estimulación temprana, seguimiento nutricional, atención psicológica y especial. Nuestras matrículas están abiertas para diferentes modalidades, maternal, preescolar y primaria. Con turnos medios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y turnos completos de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Incluimos merienda, almuerzo y material lúdico. Estamos ubicados de la UNI 300 metros al sur y 100 metros al oeste. Contáctanos al 2719-7776-842-279742. Escuela de Cristal, brindando bienestar para la felicidad de tus hijos. Escuela de Cristal, brindando bienestar para la felicidad de tus hijos. Bueno, amigos televidentes, seguimos en su revista Nicaragua, un tesoro por descubrir. Tenemos de nuevo un invitado de lujo que, de hecho, siempre me encanta tenerlo ya de casa, el doctor Elvis Pérez, que nos va a estar hablando de un tema que a todos nos interesa y a todos nos gusta. Se acerca diciembre, de hecho, ya está toda la gente loca en las calles. Vamos a hablar de las noches de que el Black Friday, las noches de que toda la gente sale, el Wicking Black de toda la semana, donde hay estas rebajas del 50% y que hay detrás de todo esto. Y quién mejor para ilustrarnos que el doctor Elvis Pérez. ¿Cómo está, doctor? Sí, muy buena. Encantado de estar nuevamente aquí en tu programa y un saludo a toda la teleaudiencia que nos vea. Contame, Elvis, sobre el Black Friday famoso, cómo se origina. De hecho, sabemos que fue en Estados Unidos, ¿verdad? Todas, este, vienen, de hecho, yo estuve leyendo un poco, dicen de que viene, este, y se reúnen, este, todos los de la bolsa de valores, ¿verdad? Y para hacerle, este, hacen el viernes negro, el Black, el Black Friday, ¿verdad? Entonces, contame un poco de esa historia y de que, qué viene detrás de eso, porque sabemos muy bien de que dicen el 50% y toda la gente sale corriendo, pero al final te salen con un 10%. Así es. Bueno, la palabra Black Friday viene prácticamente de Estados Unidos y que significa viernes negro. Esto inició después de las temporadas de lo que se conoce también como el Día de Acción de Gracia. El día siguiente o el viernes siguiente es el Black Friday. Entonces, inició en Filadelfia y el término viene de ahí. Los policías tenían que dar vía, la gente dejaba ir a los trabajos por ir a esos días de compra pre-navideña y a partir de ahí lanzaban, pues, los regalos navideños que están en los árboles. Y esto vino dándose desde 1961 a 1975 que ya se extendió al resto del país y ahora que ya lo tenemos también, pues, en América Latina, en Europa y en todos los países del mundo. Bueno, ¿pero qué hay detrás fondo? Porque sabemos que el 50% de descuento no existe, entonces, porque solo en algunos lugares sí se da ese 50%, pero lo demás puede ser alguna estafa como, por ejemplo, las tarjetas de crédito que nos dicen, bueno, te damos una tarjeta platino, oro y al final estás pagando una cuenta enorme, igual como te dicen si sacas una lavadora, una cocina, un carro y al final estás pagando el triple de lo que te dan en esas cuotas. ¿Qué viene en ese trasfondo? Sí, al final, si ustedes se fijan, en la mayoría de los comercios le ponen que el 50%, 40% o hasta el 70% de descuento difícilmente va a otorgar una concesionaria o cualquier comercio un 70% de descuento. Prácticamente lo que hacen es de que suben los precios unos meses antes o semanas antes de estos Black Friday para que se vea que hay un gran descuento, pero ¿cuál es el truco detrás de todo esto? Es prácticamente hacer esos cambios de precios, ellos vienen y te les suben a los precios, entonces cuando tú comparas los precios ves que hay un descuento, que puede ser hasta el 40%, pero realmente en la práctica puede llegar entre 10 al 20% ese descuento. ¿Cómo hacer para poder detectar esto? Por ejemplo, comparar precios, usted puede hacer la comparación de precios unos dos meses antes e ir a estas casas comerciales, tomar nota de los precios, del producto que usted está pretendiendo comprar a final de año y una vez que ya te le pongan el porcentaje de descuento, que sea un 50% o el 70% como te lo ponen ahí, prácticamente va a demostrarte la comparación de precios de que no existe ese descuento que te ponen ahí, entonces no es ilegal, prácticamente si hubiera una campaña engañosa ahí sí sería ilegal, pero subir precios y luego bajarlo no es ilegal, entonces bajo esa figura ellos se van amparando y ahí es donde está el anzuelo, pues para el consumismo y recordemos que diciembre es la época donde todo el mundo busca los regalos para los familiares, para los amigos y ya tienes pensado quizás cuáles son los regalos que incluso vas a comprar, pero te hace de que saltes más rápido cuando te dicen este producto vale 50% menos. Entonces Black Friday, de hecho, aquí en Estelí, en toda Nicaragua se dio, verdad, y toda la gente se fueron a comprar de hecho yo estuve, ese Black Friday la pasé en galería y me fui a ver allá en Managua todas las descuentos que había y sí, de hecho, en realidad solo había, no era el 50, era el más, era el 30% o 20% de algunos artículos que se daban y no son, digamos, los que están de moda, sino que ya como los que están en liquidación total. Sí, es que también no podemos meter en el bolsón a todita, a todita el comercio, hay comercios que sí tienen buena práctica y que en efecto pues tienen también nuevos productos que vienen, que han conseguido por el volumen que tienen también, que son más baratos y que pueden hacer este tipo de rebajas. O también hay tiendas de que están liquidando todo el producto que tienen de años anteriores, de que muchas veces ya no son de temporada, pero que no han pasado de moda y que son productos que están nuevos que tienen todas las calidades posibles y que a eso sí se les puede aplicar quizá un descuento aún mayor. Entonces no podemos meter a todo el comercio de que haga ese tipo de trucos, sino de que también hay empresas que tienen buenas prácticas también. Entonces, ¿es positivo o negativo el Black Friday? De hecho, yo lo veo como una opción de que sí es positivo para las tiendas porque venden con el mercadeo, ¿verdad? El famoso mercadeo de vender, pero es negativo quizás para la población o para la gente de que se tiene la expectativa que le van a bajar el 50% y al final no lo entiende, pero sigue comprando y es el consumismo que todos, pues de hecho, estamos adictos a las compras. De hecho, hasta se hizo una película de eso, ¿verdad? De las adictas a las compras, todas las chicas vamos y estamos comprando y comprando y queremos comprar más y creo que los caballeros también, los hombres ahí están comprando también. Sí, es que también igual, los hombres tienen el impulso de compra con las cuestiones tecnológicas, los teléfonos, celulares, eso es lo que más puede atraer al sexo masculino, ¿verdad? Lo que son las computadoras, lo que es tecnología, la ropa también. El último iPhone, entonces tenemos que estar claros de que en efecto sí, lo más positivo también es para la economía, del comercio y más en nuestro país, pues que ha sufrido una baja considerable en este año, entonces prácticamente estos eventos de Black Friday o Weekend, lo que le quieran llamar, pues prácticamente viene a subir también un poquito la temporada de compra que han estado esperanzados y esperando esta fecha para poder vender, que ha sido un sector de los que están un poco más golpeados en la economía de nuestro país. Y en cuanto a la gente que compra, pues también estamos diciendo que tal vez no sea el descuento del 50 o el 70%, pero sí, hay un descuento y por lo tanto te beneficias también de esos eventos, así que no todo es negro, como dicen, ¿verdad? Sino que hay que verlo gris. Entonces beneficia a los comerciantes y beneficia también a las personas, porque tal vez tenés pensado comprar X o Y productos, ya sea tecnológicos o ropa o lo que sea, y tenés la oportunidad de que tal vez no tenés ese 50% de descuento, pero sí tal vez el 20% y ya te ayuda para poder ocupar el resto del dinero que no compraste ahí para otro producto. Excelente, de hecho lo queremos felicitar, doctor Elvis Pérez, por siempre venirnos a ilustrar, de hecho, en este tema que a todos nos interesa, que es ir de compra, de hecho, la Semana Negra, este Week in Black y el Black Friday. De hecho, queremos ya para finalizar que nos recuerde su número de contacto y dirección para las personas interesadas en contactarlo. Ok, antes de terminar con eso, solo quería aclarar un poquito también lo de las tarjetas de crédito que tocó, de que eso también es la trampa, porque al final te dicen 0% de interés y te lo llevas con tarjeta de crédito, pero el interés lo vas a estar pagando con tu tarjeta de crédito todo el año. Entonces no es así que es 0% de interés, porque al final usted saca el producto, lo paga, lo evita de su tarjeta, pero quien queda pagando mensual es usted al banco, y el banco está cobrando un interés por ese dinero que desembolsó para comprar X o Y el producto. También, pues, estamos a la orden para la gente de Estelí. Nuestra oficina está ubicada en el supermercado La Segovia, 120 metros abajo, teléfono 8403-1487. Los esperamos para atenderle con calidez y calidad. Nos felicitamos y bueno, ya esto fue el desafío, el desafío de aprender a comprar y de hecho, el Black Friday famoso que a todos nos encanta ir de compra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ofrecemos maquillaje profesional, peinados, tratamientos capilares como queratina y botox, con una variedad de productos profesionales. Para todas las bellas de Nicaragua, ofrecemos ropa, carteras, cosméticos, perfumes americanos y más. Aprovecha nuestras promociones. Estamos ubicados de Almacén Sony, una cuadra al sur y media al este. Para cita previa, llamar al 273-6226-8238-2809. Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos. Por ellos, Escuela de Cristal continúa ofreciéndote una propuesta diferente en educación integral, inclusiva y de calidad, estimulación temprana, seguimiento nutricional, atención psicológica y especial. Nuestras matrículas están abiertas para diferentes modalidades, maternal, preescolar y primaria. Con turnos medios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y turnos completos de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Incluimos merienda, almuerzo y material lúdico. Estamos ubicados de la UNI 300 metros al sur y 100 metros al oeste. Contáctanos al 2719-7776-842-279742. Escuela de Cristal, brindando bienestar para la felicidad de tus hijos. Megabotique, todos los días, algo nuevo. Les ofrece gran variedad de artículos americanos, cristalería, zapatos, ropa para toda la familia, juguetes a los mejores precios, con la mejor calidad, brindándoles espacio y comodidad al realizar sus compras. Estamos ubicados de Catedral 1 cuadra al sur, Megabotique número 1, Megabotique número 2, frente al Súper La Segovia, teléfono 2713-2689, con descuentos todos los días en toda su mercadería. Megabotique, siempre innovando. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy chévere el programa y aquí estamos, chévere. Me encanta, de hecho, siempre tenerla de invitada y queremos que nos hables de la terraza colombiana, siempre innovando, siempre creando. Y queremos saber un poco de la historia de la terraza colombiana, porque sabemos que va a estar de aniversario en diciembre, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo creaste la idea? ¿Cómo te surgió esa genial idea de venirte a Esteli y crear la terraza colombiana? Bueno, realmente yo aquí vine a Nicaragua hace más o menos como unos 12 años. Y bueno, te cuento que yo soy abogada y soy contadora pública. Soy abogada aquí en Nicaragua y soy contadora pública allá en Colombia. Entonces vine acá y pues no hallaba qué hacer. Yo dije que, bueno, entonces pues a raíz de que mi esposo pues trabajaba en la Unión Europea y conocía mucho a muchos extranjeros, entonces vi la posibilidad de colocar acá un restaurante así con el estilo de nosotros, pues los colombianos, tranquilo, agradable, con un ambiente familiar, que tú también, no solamente que vayas a almorzar o a cenar, sino que también tengas algo más que hacer. Entonces dije yo, la terraza colombiana. ¿Y por qué aquí en Esteli? Y bueno, porque en Esteli era una de las ciudades con un crecimiento económico más rápido que el resto del país. Entonces, y también el clima, ¿no? Siempre lo he dicho que el clima y la seguridad. Entonces yo dije, bueno, en Esteli, a orilla de la Panamericana, porque siempre estamos buscando los turistas, entonces dije yo, va a ser la terraza colombiana. Y terraza colombiana, porque, porque pues estamos en un mirador estratégico muy lindo que no sé cómo lo encontramos, pero lo encontré. Bello, de hecho yo creo que es un mirador precioso, de uno de los más espectaculares que he visto. Y aquí en Esteli, de hecho, la terraza colombiana ya lleva como un sello, ¿verdad? Queremos que nos hable sobre el aniversario que vas a tener para el 15, ¿verdad? Sí, bueno, el aniversario del 15, ya son 7 años de la terraza colombiana, gracias a nuestros clientes, muy, muy, o sea, como te dijera, son clientes fijos, son clientes muy... Que siempre están en la terraza. Siempre están, sí, entonces... Son fieles. Fieles, fieles, esa es la palabra. Ahora, entonces, por eso nosotros ya estamos a 7 años aquí en Esteli, y bueno, de hecho también vamos a... Más adelantico te voy a contar algo que tenemos. Una sorpresa. Bueno, entonces cumplimos 7 años este 15 de diciembre. 7 años ya, imagínate. Se dice fácil, pero mantener un restaurante como es la terraza colombiana debe ser muy difícil porque además se mantiene muy elegante, de hecho es uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad de Esteli. La comida exquisita, la atención personalizada tuya, que de hecho es una anfitriona de lujo, me encanta siempre cuando llegamos, queremos saber cuál es la magia que tenés para mantenerte así. Bueno, gracias. Bueno, nosotros como colombianos siempre la costumbre, la cultura, diríamos así, es estar innovando. Nosotros, por ejemplo, yo voy a Colombia y yo voy a ver los mejores restaurantes allá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo? Además, ya dice, yo soy chef ahora también. ¡Wow! ¡Nos encanta! Sí, 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 estuve haciendo... Estoy... Siempre que voy a Colombia llamo al chef de Carlos Vives y otros artistas. ¡Wow! ¡De estrella! De estrella, sí, entonces me ha enseñado un estilo culinario muy moderno europeo y muy moderno colombiano, digámoslo así. Y saludable también, porque siempre te cuidas mucho. Sí, a partir de enero vamos a comenzar, digamos, algo más saludable de lo que tenemos, porque ya vamos a usar ya, digamos, ingredientes más, o sea, más dietéticos, porque eso es la... O sea, ahorita, como estamos en este ambiente como estamos, necesitamos cuidarnos más todavía. Y nosotros los colombianos nos cuidamos demasiado y así mismo yo quiero... Cuidar a tu cliente. Sí, que toda la gente pueda tener esa oportunidad, porque realmente en eso me estoy enfocando, más que todo al cuido, de no solamente ofrecerle un almuerzo exquisito, sino que también en el cuidado de la salud de las personas, más que todo de nuestros clientes. Las promociones, porque la terraza colombiana se caracteriza siempre de tener nuevas promociones para sus clientes, siempre los está mimando, de hecho los clientes están muy agradecidos cuando llegan, porque es un ambiente de lujo, pero además familiar, me encanta eso. Sí, ahorita nos han visitado muchos turistas nacionales, más que todo, y wow, dice, en Estelia y algo así. Uy, pero cómo no lo sabíamos, y entonces muy, se ponen muy, o sea, les encanta. Se conmueven porque, no sé, dice que en Estelino no sabía que es un lugar tan bonito, tan agradable. El pedacito de Colombia. Sí, sí, y van siempre con su familia, invitan a sus amigos, se ve un ambiente muy bonito ahorita con los turistas nacionales. Sí, entonces los atraemos también con promociones, promociones ahorita para los cumpleañeros, por ejemplo, tenemos 15%, 20% si tú vas con más de 10 personas. Tenemos también para eventos, tenemos, por ejemplo, tú haces un evento, te quieres casar, entonces tenemos platos desde 10 dólares. No necesitas tú que pagar el salón, o que pagar una decoración, o pagar un sonido, porque todo va incluido dentro de los 10 dólares. Entonces, es muy, muy fácil, o sea, ya te puedes casar. Claro que sí, de hecho, todas las que se quieran casar en visión, ya sabemos que es la terraza colombiana. O el aniversario ahorita para las empresas, también para las pedidas de año, muchas, muchas empresas nos han buscado. Y bueno, es muy, o sea, con esta promoción, alegre. Y también que no solamente nosotros estamos como que la cena y como que nada más. No, nosotros ahorita estamos innovando y que además de la cena, pues se divierta. Tú puedes, por ejemplo, cantar y si no cantas, puedes bailar. Y si no bailas, pues puedes compartir. Puedes hacer, puedes estar tranquila viendo el mirador. O sea, hay muchas maneras de que tú disfrutes en la terraza colombiana. No solamente, como te digo, la exquisita comida, sino que también tenemos otros valores agregados que los vas a disfrutar al máximo. Claro que sí, hemos estado disfrutándolo siempre cuando he llegado la paso de lujo. Y queremos de que nos hable, ¿qué invitado especial vas a tener para el 15 de diciembre en el aniversario de la terraza? Sí, en el aniversario de la terraza viene un DJ a nivel nacional e internacional. Porque vamos a inaugurar también la pista, la zona, o sea, decimos discoteca, pero realmente pues es la zona de baile. Es una zona de baile con un ambiente muy tranquilo, muy agradable, muy seguro, muy sano. Porque pues está el aire libre, nada que el cabello, que el humo, que no. Para respirar. Mira, mira. Sí, porque nosotras no, que no hacemos el cabello y que es el dolor. Si, ya está frisado después. Sí, entonces no, pues ahí va a ser un ambiente muy... Relajado. Relajado, muy de familia, muy de amigas, así como nosotras, tranquilo. Y entonces vamos a tener muchas promociones ese día, el 15 de... De diciembre. De diciembre y todos los... siempre vamos a permanecer con promociones. Y platos económicos también. Y platos más económicos, sí, sí, sí lo desea. Tenemos para todos los gustos. Para todos los gustos. De hecho, me encanta eso de la terraza colombiana porque, de hecho, la gente piensa que es muy caro, pero no es accesible. Todas las personas pueden llegar y disfrutar de un gran ambiente familiar. Sí, sí, sí. Y sobre todo esa terraza del lujo que tienen. Contame, este, ya para finalizar la entrevista, Sandra, de que además se nos vienen los hípicos que va a tener también, este, la terraza colombiana en todo el mes de diciembre. De hecho, es de fiesta. Sí, todo el mes de diciembre va a ser de fiesta. Todos los sábados vamos a tener música en vivo. Vamos a tener la discoteca, la zona de baile. Y vamos a tener muchísimas promociones. Por ejemplo, una botella de vino, se le da media botella de vino gratis. Cervezas, tres por, dos por tres. Los platos llevan un 15% de descuento, algunos. Bueno, o sea, no hay para decir, no puedo ir a la terraza colombiana porque hay muchas promociones. Sí, y también, pues, como siempre estamos innovando en la terraza colombiana, ahorita disfrutas mucho. No solamente vas por la comida o por el almuerzo, sino... El ambiente. Estamos en un ambiente muy familiar, muy agradable y, más que todo, muy alegre. Bueno, y ya para finalizar, queremos saber qué proyecto futuro tiene la terraza colombiana. Sabemos que siempre creando, siempre innovando, siempre haciendo que la terraza sea única en Esteli. ¿Cuáles son los proyectos que tiene, Sandra? Bueno, los proyectos aquí en Esteli son muchos. Para el próximo año, como te dije, nos vamos a enfocar en una comida más saludable. Aunque, pues, la que tenemos es muy saludable, pero más saludable. Entonces, por ahí, pues, eso es una innovación que tenemos. Además, bueno, queremos expandirnos. Ahora vamos otra vez, vamos a empezar en Colombia, otra terraza colombiana. ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. En Cartagena, el próximo diciembre, si Dios quiere, será la apertura en Colombia, llevando, pues, toda la, digamos, la alegría que tenemos y todo el entusiasmo a Colombia. Entonces, pues, ese es uno de los proyectos que tenemos ahorita, pues, inmediato en la terraza colombiana. Y así poder compartir directamente desde Colombia a Nicaragua y Nicaragua-Colombia. Esa alianza que hay entre los micas y los colombianos. Exacto. Hay mucha alianza, mucho amor y entonces, pues, ahora va a ser más lindo, más chévere. Entonces, vamos a traer realmente toda nuestra, más, 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 más cultura, más, más calidad, más, sí, todo. De hecho, los colombianos son muy alegres, les gusta el baile, es súper divertido. Los colombianos son el alma de la fiesta. Sí, siempre, sí, la música, ¿no? La música también, sí, sí, muy lindo, sí. Bueno, te felicitamos, Andrea, para despedirte, da el mensaje final a toda la población de Estelí para que visite la terraza colombiana y no se quede en su casa. Sí, bueno, a todos los pobladores de Estelí, de Nicaragua y todas las personas que estén aquí, turistas en el país, los invito a la terraza colombiana, es con un ambiente muy colombiano, un ambiente muy familiar, muy agradable, muy rico. Las empanaditas en enero se van a colocar al 2x1 y el cafecito también, entonces, las tardecitas colombianas van a ser muy chéveres en el mes de enero para que ya vayas preparándote. Claro que sí, ahí vamos a estar. Sí, y ahora, pues, todos los sábados con música en vivo y también la zona de baile para que en sus eventos puedan tener, digamos, una zona especial, exclusiva para que tú bailes, te diviertes, todo lo que quieras. De una manera muy sana, muy familiar y muy agradable, más que todo eso, la seguridad, más que todo y, bueno, el ambiente muy chévere, muy chévere, muy colombiano y los invito a todos para que tengan unos momentos inolvidables y compartan con nosotros nuestra cultura colombiana. Gracias, te felicitamos de nuevo, Sandra, te he hecho un lujo tenerte aquí en el estudio y esto fue Destino Tour. Usted no se lo puede perder el 15 a ese aniversario especial de la terraza colombiana que siempre es bacano atenderlo. No se lo puede perder el 15 a ese aniversario especial de la tierra. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Estimulación temprana, seguimiento nutricional, atención psicológica y especial. Nuestras matrículas están abiertas para diferentes modalidades, maternal, preescolar y primaria. Con turnos medios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y turnos completos de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Incluimos merienda, almuerzo y material lúdico. Estamos ubicados de la UNI 300 metros al sur y 100 metros al oeste. Contáctanos al 2719-7776-842-279742. Escuela de Cristal, brindando bienestar para la felicidad de tus hijos. Megaboutique. Megaboutique. Todos los días, algo nuevo. Les ofrece gran variedad de artículos americanos, cristalería, zapatos, ropa para toda la familia, juguetes a los mejores precios, con la mejor calidad. Brindándoles espacio y comodidad al realizar sus compras. Estamos ubicados de Catedral 1 cuadra al sur, Megaboutique número 1, Megaboutique número 2, frente al Super La Segovia. Teléfono 2713-2689, con descuentos todos los días en toda su mercadería. Megaboutique, siempre innovando. Seleni Salon, eleva tu belleza a otro nivel. Ofrece servicios profesionales en todo el ramo de la belleza, con las últimas tendencias en diseño de corte y color. Ofrecemos maquillaje profesional, peinados, tratamientos capilares como queratina y botox, con una variedad de productos profesionales. Para todas las bellas de Nicaragua, ofrecemos ropa, carteras, cosméticos, perfumes americanos y más. Aproveche nuestras promociones. Estamos ubicados de Almacén Sony, 1 cuadra al sur y media al este. Para cita previa, llamar al 2713-6226-8238-2809. Hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje que tengo el día de hoy, con productos todos económicos. Y estos brillos se van a sorprender de dónde los conseguí. Bueno bebés, para comenzar voy a utilizar este primer que es el de NYX, es el Pore Filler. Siempre, siempre lo recomiendo. Es un primer muy bueno y además económico. Luego voy a aplicarme todas estas bases que si no vieron el video de mezclando todas mis bases favoritas, vayan a verlo porque la verdad se están perdiendo demasiado. Y bueno, voy a hacer toda una mezcla de mis bases favoritas. Y me la voy a aplicar con esta brocha, es la de Sigma Beauty, es la 3D HD Kabuki. Y luego voy a aplicar un poco de corrector en la zona de mis ojeras y la voy a difuminar muy bien con mi esponjita humedecida. Para las cejas voy a usar esta pomada de NYX, se parece un poco a la de Anastasia Beverly Hills, pero no tanto. La de NYX es un poco más difícil de trabajar, en cuanto a la de Beverly Hills se desliza muchísimo más rápido y es mucho más fácil de difuminarla. Pero es una muy buena pomada para hacer las cejas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y luego voy a tomar esta paletita de NYX. Y voy a tomar este tono beige para hacer una pequeña transición en nuestro párpado móvil y toda la zona de nuestra cuenca. Y lo vamos a difuminar muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!